Seguimos actualizando lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, y más bien con Rusia, Nati, porque varios análisis coinciden en que el anuncio de pedir 300.000 reservistas extra por parte de Vladimir Putin habla de un cambio, habla de un reconocimiento de que las cosas no le van bien con esta guerra frente a Ucrania, donde al principio se veía un gigante ruso invadiendo a una pequeña Ucrania, y al final la historia parece estar dándose vuelta. Claro, es como una muestra de debilidad, según algunos analistas internacionales han declarado, porque ya llevan varios días de una ofensiva por parte de Ucrania hacia Rusia, y es primera vez entonces que se hace este llamado a los reservistas que, como te comentaba Gonzalo, en primera instancia no son para invadir Ucrania, sino que son para defender el territorio ruso. ¿Y qué ha ocasionado eso? Que muchos hombres, muchas personas, hayan agotado los pasajes para ir al extranjero a países que no piden visa, países cercanos a Rusia, y se agotaron en los pocos minutos después de que él hizo este anuncio. Recordemos, va a llamar a reservistas suboficiales menores de 35 y oficiales menores de 40 años, y esto va de la mano con otras declaraciones que también podrían dar cuenta de tratar de mostrar un signo de fuerza, que son este llamado a decir, ojo, que si aquí me amenazan con armas nucleares, esto se les puede dar vuelta, que es lo que dice en ciertas declaraciones Vladimir Putin, y que son miradas con mucho cuidado por la organización internacional OTAN. Claro, ¿qué pasa cuando un país comienza a perder adhesión interna, perder apoyo a una guerra? Se lo preguntamos a Mladen Yopo, analista internacional que está en contacto con nosotros a esta hora, para que nos ayude a comprender esta nueva etapa de este conflicto. Mladen, gracias por estar aquí con nosotros en el Buenos Días a Todos. ¿Cómo lee usted este reclutamiento, este llamado de Putin a 300.000 reservistas? ¿Es una debilidad? ¿Puede significar un punto de inflexión en el conflicto? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, yo tengo la impresión de que en el fondo Putin está viendo que no ha logrado consolidar ese avance rápido que de alguna forma planteó cuando inició la invasión a Ucrania, consolidar, digamos, aquellos territorios que quería anexar, fundamentalmente el territorio del Donbass y algunos cercanos. Y en esa perspectiva ha tenido costos muy grandes, está perdiendo de alguna forma no solamente soldados, donde se calcula que han muerto más de 6.000 soldados rusos, sino también la imagen internacional que ha quedado de las fuerzas rusas está muy desmedrada. Y eso está jugando contra un poco el poder de Rusia a nivel internacional. Por otro lado, las propias, digamos, apoyos que ha tenido, digamos, Ucrania, de Occidente, y fundamentalmente de la NATO o la OTAN, digamos, le han permitido ir recobrando territorio, le han permitido una contraofensiva, que hoy día tiene un poco en jaque a las fuerzas rusas. Muchas de ellas han sido, de alguna forma, dispersadas en el campo y han vuelto, y muchos han arrancado de acuerdo a algunos testimonios internacionales de corresponsales. Entonces, en esa perspectiva está llamando para reforzar, incluso amenazados, con usar, digamos, armas de mayor calibre, Vladimir Putin, ante esta situación. Y eso está demostrando, desde mi punto de vista, una clara debilidad. ¿Hay un riesgo en la amenaza nuclear? ¿Explica tal vez que haya mucha gente que está arrancando de Rusia o buscando tickets o pasajes para salir de Rusia por esa amenaza? Yo tengo la impresión de que, en el fondo, no por la amenaza nuclear directamente. Yo no veo tan próxima la amenaza nuclear. Más bien, podría haber una amenaza nuclear si nos vamos a la península de Corea, digamos, a esa parte, sobre todo con Corea del Norte. No la veo en el caso de Rusia, porque eso implicaría, ya estamos hablando de temas mayores. Estamos hablando de una confrontación nuclear. Estamos hablando, digamos, con efecto en toda Europa. Europa también hay países con capacidad nuclear, como el caso de Gran Bretaña, y el caso de Francia, ¿no es cierto? Además, tienen el acuerdo, el artículo 5 de la OTAN de defensa mutua con Estados Unidos. No veo, yo creo que más bien la gente está saliendo, porque lo que ha pasado al interior de Rusia, había un proceso de limitación o antiperestroica o antiapertura, y de alguna forma yo creo que hay mucha gente que rechaza el conflicto bélico. Este llamado reservista, de alguna forma, muchas madres, muchas familias han visto a sus hijos que han tenido que ir a un frente de batalla sin estar de acuerdo con la guerra. Entonces, yo creo que la gente está saliendo. Y creo que también las sanciones económicas están afectando al interior de la que es la vida cotidiana rusa. Esa vida que estuvieron acostumbrados un poco allá a tener y adquirir ciertos elementos que hoy día se encuentran en los países capitalistas, digamos, relativamente desarrollados, Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto? Ciertas comodidades que hoy día están teniendo deficiencia. Claro, en Bladen, sobre las declaraciones que dio Vladimir Putin, hay preocupación desde la OTAN. Tú decías que no había mayor riesgo nuclear, pero sin embargo él dice, y abro comillas para leerlo textual, dice, aquellos que intentan chantajearnos con el arma nuclear deben saber que la rosa de los vientos puede volverse en dirección a ellos. Eso, por parte de Estados Unidos al menos, decían que está tomado como una advertencia que se toma en serio esta declaración de Vladimir Putin. ¿Cómo lees tú estas declaraciones si es que efectivamente él está haciendo una amenaza? Sí, yo creo que un poco en la retórica verbal lo que trata es un poco de inhibir lo que es la presencia y la dinámica de los recursos bélicos que está entregando Occidente y fundamentalmente la OTAN a Ucrania. Yo creo que en el fondo ese es el sentido, no es otro. ¿Por qué? Porque hoy usar armas nucleares implica una situación a nivel internacional catastrófica. Entonces, diríamos que en el fondo la humanidad, como humanidad se vería en tela de juicio, digamos, su existencia. Entonces, sobre todo con el caso del invierno nuclear, si esto es una situación, no puede tirar un par de bombas, pero hoy las bombas tienen mucho más capacidad de las que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki, pero mucho más. Entonces, es un invierno, digamos, nuclear que de alguna forma mataría toda la forma de subsistencia. No solamente a las personas al tiro, digamos, sino también mataría aquellos elementos de sustento, sobre todo lo que son campos, lo que son animales y otro tipo de cosas más. Entonces, yo lo veo muy difícil en esa perspectiva. Creo que las propias fuerzas armadas rusas, los generales, lo que es un poco el liderazgo ruso, lo que son los empresarios rusos. Es decir, todos aquellos sectores de poder no van a estar de acuerdo con esto. Yo creo que más bien se usa como retórica, dado una situación que de alguna forma se ve limitado. Ya no nos olvidemos que el presidente Biden, al presidente Xi Jinping, le hizo una amenaza, le dijo, lo llamó a no seguir, a no apoyar a Rusia para romper el bloqueo económico. Y en esa perspectiva se está demostrando una cierta situación de fuerza o voluntad política de Estados Unidos y la OTAN en general, digamos, los países de la OTAN, de de alguna forma apoyar a Ucrania. Entonces, yo diría que hoy día está un poco encerrado. Vladimir Putin no ha encontrado una salida y que de alguna forma se está viendo afectado su liderazgo. Un liderazgo que él supuso que iba a pasar lo mismo que hizo en Crimea en el 2014 y no lo ha logrado. Hoy día está tratando de hacer elecciones, digamos, en un campo ocupado que van a ser completamente deslegitimadas, elecciones para poder anexar ciertos territorios en territorio ocupado. Y eso también es un elemento que en el fondo está demostrando cierta desesperación. Claro, pero definitivamente se está quedando más que solo esta vez, Vladimir Putin. Se han jugado todos los cartuchos, digamos, todas las alternativas. Ahora, respecto al temor del manejo nuclear, de no saber hasta dónde puede llegar la mente de un líder con las características que tiene Vladimir Putin, sobre todo con el manejo nuclear. A ver, hay un ejemplo que tal vez puede ser un poco tranquilizador. El cómo se ha manejado el tema de la central nuclear energética de Zaporilla. Ahí, por ejemplo, Putin podría haber sido absolutamente obtuso, cerrado, haber querido establecer el control 100% de esa central, que es una de las más grandes del mundo, con seis reactores. Pero la verdad es que se abrió también una inspección. También ha habido una cierta apertura de que las cosas se lleven de manera segura. Por lo tanto, no sé cómo lo ve usted, da la impresión de que no está dispuesto a ir tampoco tan allá con el riesgo. Eso es lo que demuestra exactamente eso, que no está dispuesto a llegar, sino más bien lo está usando de retórica. Claro. No nos olvidemos que ya hay ejemplos, por ejemplo, lo que pasó con Chernobyl, cuya nube alcanzó toda Europa e incluso implicó el botar leche, el de alguna forma limpiar campos, o no usarse estos campos que estaban plantados. Entonces, yo creo que está el ejemplo. Yo creo que igual él tiene una oposición interna que no se deja saber en este momento. Y va creciendo. Sí, hay algunas protestas también, de hecho. Sobre todo, pero más allá de la gente, que yo creo que la gente de alguna forma está atemorizada, un régimen relativamente represivo, digamos. Yo creo que más bien es de empresarios, es de gente con poder. No solamente hablo de empresarios, sino también de generales. Yo creo que ahí hay una situación no menor. Incluso por ahí se confabuló en un momento determinado y se escuchó, digamos, la posibilidad de un golpe a Putin, digamos. Pero es una situación que en el fondo pasó de largo y no había una consistencia. Pero los rumores están ahí. Ahora está buscando el apoyo, acaba de tener una reunión en lo que es la agrupación de Shanghái, digamos, donde hay varios países que de alguna forma le están dando un cierto sustento para sacar alguno de sus productos. Pero yo un acuerdo de seguridad, digamos, de esta China. Pero el principal país, China, no se ha comprometido 100% porque sabe China que también hoy día está en un problema económico importante, sobre todo con un mundo que va, de acuerdo a todos los datos económicos, no va a crecer, sino más bien va a disminuir el crecimiento del 2021 al 2023. Y eso es un tema importante para China, porque China tiene una presión muy importante de poder satisfacer su mercado interno. Por lo tanto, le interesa mantener un escenario internacional relativamente pacífico. Sí, en la de los declaraciones y este llamado a la movilización parcial que hace el presidente Putin de Rusia, que dan cuenta, como conversábamos, quizás de una debilidad, de un momento en que él está perdiendo cierto espacio frente a la ofensiva de Ucrania. ¿Y qué pasa con quienes no se presenten? Ya les comentábamos, se agotaron los pasajes de avión apenas el presidente Putin hizo este anuncio y lo recoge el diario El País. Dice, Putin ha anunciado esta mañana la movilización militar, llama a estos 300.000 reservistas y los que no acudan a la llamada, Gonzalo, o los soldados que se nieguen a combatir o se rindan, acabarán en la cárcel. Claro, es parte, ¿verdad?, de los temores, ¿verdad?, de las situaciones que se comienzan a dar a conocer respecto a este conflicto, respecto a lo que está haciendo Vladimir Putin. Queremos agradecer, por supuesto, a Bladen Yopo por acompañarnos esta mañana y por la gentileza de siempre ayudarnos a ir comprendiendo el paso a paso de un conflicto que aún no termina. Gracias, Bladen. ¿Seguimos avanzando? Rafa, Caro.